Ok, tengo esta computadora que no importa lo que hagas tiene la pantalla blanca ya le quité la pila porque ahorita la voy a checar por dentro acá el juego de las chivas que van ganando y pues bueno, vamos a checarla por dentro ok, este pues tuvimos que quitar estas tapitas de hecho esta venía un poquito forzada alguien ya la había intentado abrir esta tapita de las memorias también la quitamos todo normal la tapita y los tornillitos de la batería aquí están todos los tornillitos y pues prácticamente para abrirla tenemos que hacer esto y también quitar el disco ok, ya le quité el tornillito entonces prácticamente nada más lo vamos a desconectar entonces de aquí de la ranura ya se empieza a despegar todo poco a poco y aquí se va a despegar el circuito este último tornillito se me estaba faltando y ese iba aquí entonces ese último lo voy a guardar aquí especial y prácticamente ya tenemos toda la carcasa afuera los conectores rápidos los puertos USB la placa madre no está tan sucia la verdad y pues bueno a ver que lo encontramos ok entonces encontramos este conectorcito rápido que es el que vamos a quitar ahorita y ese es el que debe de ir al LCD entonces lo voy a hacer con más cuidado ok entonces ese es el que quitamos vemos que están todos los pines bien y todo y va de regreso acabo de prender la compu y enojarlo nada más desconectar y conectar ese conector y ahorita lo que estoy haciendo es quitar los tapones que están aquí y vamos a quitar la pantalla de ese lado ok ahorita ya quitamos los tornillitos y esta guarda entonces ahorita falta destornillar esto para poder checar la conexión ok y ahorita al quitar esto nos dimos cuenta que bueno me di cuenta mejor dicho que este conector que es el de la la pantalla este no estaba bien conectado entonces lo voy a intentar conectar mejor a ver si jala aquí le conecte un este BGA a la computadora un monitor y pues si se puede ver entonces prácticamente vemos que este como se llama que es de la parte de la conexión de la pantalla ok pues este simplemente conectamos y desconectamos los como se llama puertos de la pantalla y pues prácticamente está hecha la solución entonces ahorita veíamos conectábamos esa remota no entonces pues bueno ya con lo que había quitado abajo pues ya prácticamente todo bien vamos a esperar que inicie y pues ahí está muy bien pues ya armadito de nuevo este vemos que todo funciona bien no queda ningún tornillito este todo se pusieron donde eran y pues prácticamente eso es todo ok creo que ya se está formateando esta es la opción que que elegí la de modo de recuperación recover maintain maintain your system dice devolver el ordenador a la configuración original de fábrica entonces bueno está instalando el chipset de intel y esta es la opción recover or maintain your system entonces esperamos que quede como la configuración de fábrica y aquí dice que el programa se está preparando para el primer uso creo que va a quedar con windows 7 es lo que yo creo porque es su configuración de fábrica windows 7 ahí está home basic lo lógico sería que se perdiera este los usuarios espero que sí ahorita está instalando office 2010 entonces veremos que resulta este fue el botón que pulse por 5 segundos resiste resiste a 2 2 durante Wochen 7 21 22 23 23 23 23 22 24 y vamos a ver que más hice Gracias. Ok, creo que ya quedó lista. Gracias. Vamos a reiniciarla. Ok, la contraseña son cuatro ceros. Gracias. 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 Gracias por ver el video.